a ver, no te muevas espera, no te muevas chicos eso es, ahora si aquí en los pómulos este, a ver, déjame te lo pongo entonces por el cuello, por acá eso es, si te lo amarró eso, déjame te lo amarró aquí atrás listo, listo, perfecto ya, a ver, es así yo me arreglo esto es así para mostrar tu cuello lindo, súper bonito bueno, ahora en el cabello te voy a poner ay, hola, ¿cómo estás? bueno, qué emoción, vienes para el maquillaje, sí el maquillaje de estilo ok, lo sé sí, pues por algo, un bebé es así de esta manera, con boleritos así, un poco como tierna con los mañitos, con los mañitos con la perlita y estas perlitas y estas pintas, o sea todo muy bonito muy lindo y sensual a la vez pero muy bonito sí, súper tierno más que todo es eso bueno a ver déjame, busco a ver el maquillaje como indicado si quieres podemos hacer como un poquito de delineado así chiquito de pronto con rosado sí te voy a poner unos accesorios a ver déjame tienes tienes la carita sí, la tienes limpia, ¿cierto? perfecto listo, mira también podemos hacerlo como con no, es que ya lo tengo ya lo tengo ¿sabes qué? primero déjame, voy a humectar tu carita ¿listo? eso, a ver permíteme vamos a dejar esto por acá ¿listo? déjame que te voy a pues a poner un poquito de este hidratante espera eso a ver no te muevas eso es perfecto sí a ver ay, qué pena listo a ver vamos a esparcitarlo en la carita eso es eso apenas listo por acá déjame por este lado esto es para hidratar muy bien tu piel que la tienes súper bonita sí apenas para este estilo coquete lo sé a ver listo muy bien ya te quedo hidratada para eso usamos esta ¿cómo se llama? esta crema hidratante digo aceite hidratante roce o sea apenas está coqueta también lo sé bueno ahora déjame te voy a cubrir como algunas te voy a cubrir algunas manchitas que tienes sí de algunos como granitos a ver no te muevas eso sí tú quédate ahí eso debemos que se seque un poquito es que estoy viendo más o menos como las facciones de tu cara te va a quedar un maquillaje coquete súper bonito listo a ver déjame te lo esparzo con esta brochita con eso cubrimos mejor eso y por acá también espérame un momento listo aquí ya eso listo sigamos acá listo 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 y ahora con el dedito termino despuerzo bien 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 eso ahora sí ahora sí te quedó el maquillaje coquete a ver dígame entonces primero te voy a poner los te voy a hacer el delineado listo y ya sé con qué te voy a hacer el delineado a ver déjame mira te voy a hacer el delineado así súper sutil con este este delineador listo a ver no te muevas eso pero así como muy muy chiquito muy chiquito abre grande grande el ojo eso grande el ojo eso ahora este lado eso así súper chiquito y ahora sí te lo voy a poner o sea es que para como remarcar pero ahora sí te voy a hacer el delineado es con estas sombras mira tengo estas sombras de gatito súper coquete la verdad o sea es muy tierno así todo bueno o sea es tierno pero como sensual muy femenino esa es la magia del coquete que sea todo muy 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 femenino bueno voy a usar esta brocha espérame espérame un momento donde tengo la brocha chiquita esta brocha voy a usar esta brocha mira que súper linda también es coquete o sea todo lo que aquí ves es coquete estas pinzas estas pinzas estos puñitos esta bueno a ver te voy a hacer luego con este rosadito con este rosadito de aquí listo a ver no te muevas eso súper sutil súper sutil a ver eso ya te quedo o sea si es que este maquillaje es súper fácil la verdad no nos vamos a demorar tanto si nos demoramos es porque yo hablo mucho la verdad bueno a ver listo vamos a pasar a ponerte un poquito de blanco en esta parte porque eso va a hacer que se vea más más linda la mirada listo esto lo voy a hacer con esta brochita espérame espérame tiene que ser una nota grande una nota grande esta esta blanca esta blanca está apenas listo a ver con más poquito eso no te muevas otro poquito ok esto está bien perfecto listo y con otra brochita te lo voy a poner aquí en la nariz porque no sé si veas mi nariz está como un poquito brillantita es por eso listo vamos a ponértelo ahí en la nariz y en los pómulos así que para eso voy a usar esta brochita que es como así más más grandita listo a ver espera no te muevas choco eso es ahora sí aquí en los pómulos otro poquito en el otro pómulo eso y ahora en la nariz listo yo me voy a poner un poquito ahora tú eso a ver yo eso está bien ay de hecho me quedó muy blanco vamos a limpiarnos un poquito a ti también te quedó un poquito blanco a ver te limpio te limpio un poquito eso ahora sí ya te quedó 10 de 10 listo bueno ya tenemos ay nos faltan las pestañas obviamente tú tienes que ver con unas pestañas unas pestañas súper bonitas cierto a ver las pestañas dónde están listo 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 a ver eso otro poquito y la otra y la otra eso es perfecto listo ya ahora sí ya casi vamos a terminar nos falta bueno es que en esta paleta mira esta paleta súper linda hay varios colores pero déjame ver si te aplico uno de aquí o no no mejor no además es que está rota bueno de esta sí de esta te voy a poner un poquitito de este de este rosadito lo voy a poner aquí en los labios a ver eso sí y otro poquito eso ya es que este maquillaje es sutil mira esto es tan coqueto bueno a ver de aquí que nos falta nos falta el rubor que claramente es necesario bueno mira de aquí tengo esta esta carterita que es súper coqueta esta carterita bueno a ver nos faltan los accesorios el brillo y el rubor y ya terminamos listo aquí tenemos esta aquí eso mira mira esto y me decía esto no es coqueto o sea esto para mí es lo más coqueto que vamos a tener súper coqueto listo a ver no te muevas voy a usar esta esta brocha súper gigante para hacerte el rubor nada más huele huele súper rico listo otro poquito y un poquitico en la nariz listo ya ya es que ya no hay tanto o sea no exageremos con el rubor entre menos es más mira este accesorio súper lindo apenas es que aparte tiene las perlitas o sea para más coqueto sí mentiras a ver no te muevas te voy a poner el brillo a ver eso es así yo te voy a poner un poquito me quedaron los cueritos espera ya ahora sí listo bueno a ver ahora te voy a poner de pronto este no sirve más como para gargantilla de pronto este te lo pongo más como en el cuello ay espera te lo voy a poner más como en el cuello y para tu cabello te voy a poner o esta pinza de aquí que tiene perlitas o te voy a poner estas de aquí mira que tienen estas muy coquetas o sea rosadito este este o sea súper coquetas yo creo que te voy a poner estas de acá combinan mejor o una y una bueno este a ver déjame te lo pongo entonces por el cuello por acá eso eso si te lo amaro te lo amaro aquí atrás eso déjame te lo amaro aquí atrás listo listo perfecto ya a ver es así yo me arreglo esto es así para mostrar tu cuello lindo súper bonito bueno y ahora en el cabello te voy a poner este esta pinza entonces para parar de lado listo a ver no te muevas miras que esta pinza está súper linda a ver eso no te muevas listo por acá por acá listo eso es perfecto y ahora te voy a poner esta pinza mira esta está más bonita es la más bonita de todas aparte una perlita como rosada aquí queréis una flor y una perla o sea coquet 100% coquet listo a ver no te muevas no te muevas por acá un poco para este lado listo listo ok no acomodamos eso listo ya ahora sí déjame te acomodo el pelito te acomodo el pelo te acomodo el cabellito nos faltaron como los moños pero bueno no sé a ver pero es que ya tienes bastantes perlitas yo creo que los moños no son tan necesarios a ver sé que si quieras un moño bueno si quieres un moño te voy a poner entonces este no bueno está bien listo entonces dejémoslo así y ya tendríamos tu estilo coquet listo es que quiero mostrarte algo y es que mira mira como quedas te voy a tomar una foto a ver no te muevas listo mira como quedaste o sea este es el estilo coquet lo sé lo sé súper bonito claro que sí siempre es como con esa feminidad sí espero que te haya gustado tu estilo coquet chao chao hola chicos hola chicas bueno espero que les haya gustado mucho mucho este videito de hoy se hayan relevado con los paus sounds y con el maquillaje al estilo coquet de hecho es que sí es un estilo muy curioso me dio mucha curiosidad porque últimamente lo he visto mucho y está de moda entonces quise hacer como un maquillaje así quiero que vean esto tan bonito este está súper lindo el estilo coquet bueno espero que se hayan logrado relajar recuerden darle like al video y comentenlo mucho 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 así de pronto llega a más personitas recuerden también seguirme en Spotify Facebook e Instagram que se los dejo por aquí abajito listo adiós 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 adiós